Música Ya estamos en la laguna de Monte, este hermoso espejo ubicado a 105 kilómetros de capital federal Se accede por ruta 3 y nos encontramos en la compuerta entre esta laguna y Las Perdices Donde se encuentra Gilberto Hirós, que alquila embarcaciones de pesca Y bueno, agradecemos este relevamiento a Ariel, del Facebook El Pescador Enmascarado Quien gentilmente nos acerca a estas lindas imágenes Un día fresco, con viento, salieron a relevar en cuanto a la pesca de pejerreyes Y por suerte tuvieron unas muy buenas respuestas Una alegría volver a tener una opción tan cercana con pesca de pejerreyes De cara a esta próxima temporada 2021 Y bueno, también, por supuesto, en el verano, el que quiera optar por pesca de tarariras o de carpas Es una alternativa muy a tener en cuenta Ya que se están dando lindas pescas, sobre todo con muy buenas tarariras Y bueno, así que lo dejamos que disfruten con estas imágenes Y esta linda noticia de la vuelta de pejerreyes en la laguna de Monte Lindo matunguito ¡Oh, Dios mío! ¡Ven un matunguito que tiene el monte! ¡Qué lindo matunguito! ¡Espectacular! Un día espectacular el monte ¡Hermoso matunguito! ¡Felicitaciones! El grupo de estos montes Tienen que pescadito Ahora en vivo, el martes Acá Gilberto Me dijo que venga, que el monte está bueno Y no le robo Mirá que pescadito que tenemos Impresionante Hoy es martes, muchachos Y me vine Aquí viene Aquí viene Viene el pilotín ¡Qué grande Gilberto! ¿Ves que como que me lo cuando le arrastré la línea? ¡Qué grande Gilberto! Bien, eh Un pescadito de monte Impresionante Gilberto Hermoso Música Ramoso 20 Música 10 A 200 チ Bueno muchachos, martes 12 A la una planchada San Miguel del Monte Entramos con Gilberto Irós Que alquila botes acá en la laguna A la mañana con viento Hicimos una pesca muy 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 entretenida Ahora se planchó Y bueno, lo que pasa siempre cuando está planchado El peje no aparece Pero Hoy a la mañana Algunos se sacaron Y algunos muy 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 lindos la verdad Pescado que no le puede enviar nada a ninguna laguna Hay unos portes espectaculares Son las 3 No, las 13 horas A la una de la tarde Me parece que ya vamos por terminar la jornada Acá con Gilberto Manda un saludo Gilberto a los muchachos Muchachos los espero Acá Gilberto alquila botes Muy cómodos Para poder entrar Y la laguna está hermosa realmente Y buen pescado Lindo pescado Un saludo No, las 13 horas Actuales Quizás ¿Qué ¿Qué Tiene 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.